Desde hace algunos años, la Universidad Nacional de Río Cuarto ha implementado el programa Potenciar la Graduación. Esto debido a que muchos estudiantes han visto lentificados sus estudios o han tenido que abandonar la carrera de su elección por cuestiones diversas. Bueno, este ha sido el caso de Soledad Maluzán, quien está acompañándome aquí. ¿Qué tal, Soledad? Gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, le contamos a la gente que hoy en día, gracias a este programa, sos profesora en Educación Especial. Sí. Estuviste alejada de la universidad después de haber hecho tu primera incursión, digamos, ¿no? Sí, es así. En realidad yo empecé la carrera en el año 2000 y bueno, hice toda la carrera, empecé a trabajar y bueno, como que me empecé a alejar y me empezaron a quedar como materias pendientes hasta que después fui mamá y me había quedado una sola materia pendiente. Y bueno, y ahí con todos los contratiempos de poder retomar y volver los miedos, por ahí decir, bueno, no, hace mucho que no vi a la universidad, que no agarro un libro, ya como que perdés como el ritmo académico. Bueno, dije, bueno, ya está. Y después, este, profe, ex profesora. Viste vuelta a la página en ese momento, ¿no? Sí, como que me alejé a la vez. Y mira que te faltaba muy poquito. Nada, nada. A la vez, este, yo me, yo me, estaba en relación con la carrera, yo trabajaba con discapacidad. Bueno, entonces ahí como mis ex profes, cuando salió este programa, que más o menos hace tres años, ex profes me llamaron y me decían, Sole, mira, ex compañeras o amigas que están en la universidad, me decían, Sole, mira, está bueno, es interesante, te reayudan. Y bueno, me decidí, me anoté y el programa funciona con un tutor, cada alumno tiene un tutor, o sea, por grupo, por carrera, hay tutores donde vos mantenés así como una relación muy directa, por mail o, bueno, por ahí encuentros, donde ellos te van como orientando y te van ayudando. Bueno, yo hoy me queda una sola materia, pero la mayoría, por ahí le quedan ocho materias o la tesis, hay muchas personas que queda la tesis, la idea del programa es que solamente tengas más del 70% de la carrera rendida y aprobada, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí ellos te van como ayudando, si es una tesis, hacen equipos de trabajo, con seguimiento, si es una o dos materias, a lo mejor te hacen que hagas un trabajo, o sea, te van como ayudando de acuerdo a la necesidad de cada uno, digamos. Es importante destacar que desde la universidad, a través de la Secretaría Académica, se instaló esta preocupación que, bueno, la lentificación en los estudios o el abandono es algo que nos atañe, ¿no?, como institución educativa, y esta propuesta ha generado que muchas personas, como en tu caso, hayan podido cumplir con el sueño de recibirse, ¿no?, porque gente que a lo mejor le quedaba muy poquito, como te pasó a vos, había dado vuelta a la página y había empezado otra historia en su vida, ¿no?, la inserción laboral, el conformar una familia, bueno, y en esto, esto que vos destacás, ¿no?, el acompañamiento con tutores, con un equipo organizado de docentes que van orientando, que van guiando, bueno, ha hecho que justamente el testimonio que vos das lo podrían estar dando muchas personas que se están recibiendo hoy en día, gracias a esta propuesta, a este interés, a esta inquietud de la universidad, de que los estudiantes, a los que les falta muy poquito, se reciban. Sí, no es, o sea, es como, no es, no se ve, yo creo que es uno de los proyectos pilotos en el país, por eso es tan importante y está bueno compartir experiencias, yo por eso lo digo, lo comparto, porque me parece que está bueno, tantos años, tanto trabajo, tanto tiempo dedicado y dejarlo a un lado, bueno, no, esto es decir, bueno, se puede, más allá que hace un montón de años que yo no rendía, que no he pisado la universidad, bueno, yo creo que es re importante y que está bueno. ¿Sos de acá de la ciudad? Soy de acá, sí. Bueno, pero esto es una propuesta que también está dirigida a la gente de la región, incluso de otras provincias que vienen a estudiar acá o de otros países también y necesitan este empujoncito, ¿no? Es sentirse acompañados. Sí, sí, sí. A veces es difícil como estudiantes, sobre todo los que vienen de otros lugares, bueno, el desarraigo, ¿no? Que también es un elemento más que se suma. Y en tu caso, ¿cómo hiciste para cerrar entonces? ¿Cuánto tiempo te demandó? Bueno, era una sola materia, era bastante larga, pero bueno, con dos meses... Quizás el cuco de la carrera, la más difícil. No sé, pero para mí lo había sido así como algo, sí. Generalmente queda esa, ¿no? Esa materia. Sí, pero bueno, sí, yo creo que uno tiene otros tiempos y uno los aprovecha. Yo creo que fue un esfuerzo, me levantaba muy temprano. O sea, es como que cuando uno ya tiene trabajo, tiene hijo, bueno, el poquito tiempo que tiene uno lo aprovecha con todo y se recuerde. Por eso yo tengo amigas que le queda, o la tesis, dos o tres más, yo le digo que lo hagan porque se puede y además hay mucha predisposición por los profesores en ayudar. Hay casos de, no sé, yo cuando me anoté en el programa que tuvimos una reunión, había un testimonio de un señor que hacía 15 años que había dejado. Y se recibió y bueno, o sea que no es imposible. Sí, sí, se puede. Si uno se lo propone, se puede. ¿Cómo fue tu inserción laboral a posteriori? Que también es otra preocupación, ¿no? Sí, no, bueno, pero yo venía trabajando. Entonces como que fue también como cerrar un ciclo y también como abrir otro. Me anoté en la licenciatura. Legitimar lo que uno viene haciendo con el título ya en mano, ¿no? Sí, es como que también me motivó y me entusiasmó y ahora me anoté en la licenciatura. Este, que bueno, por ahí la mayoría es el profesorado en educación especial, pero la licenciatura queda ahí un poquito como... Bueno, así que este, pero bueno, sí, claro que te ayuda laboralmente porque se te abren otras puertas, muchas. Este, yo creo que, yo hace muy poquito que me recibí, así que ya veremos todo lo posterior, cómo se va dando. Cómo se va dando. Bueno, muchísimas gracias Sole por tu testimonio, por haber venido aquí a acompañarnos y compartir tu experiencia. Gracias. Gracias.